Este es su programa Deporte Total ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total 13 horas 31 minutos en todo el territorio boliviano Septiembre comienza ya no más el próximo domingo y será fundamental a partir de septiembre visualizar lo que va a pasar en el último segmento del año En el tema deportivo los Juegos Olímpicos han pasado en París están los Paralímpicos debería establecerse un cronograma de trabajo para los deportistas bolivianos hoy, antes que nunca para que comiencen desde hoy a tratar de establecer parámetros, si corresponde o no corresponde que los bolivianos lleguen en buenas condiciones a los Juegos Olímpicos como van, nunca más aislados, cada uno se prepara por su cuenta lo hemos dicho aquí hay que preparar la selección olímpica y en los deportes donde haya chance de competir por lo menos en condiciones similares al resto de los países del mundo Bolivia es de los países que va con un formal y tres invitados porque no da para más porque no se trabaja en cuatro años hay que trabajar tarea número uno a partir de septiembre tarea para el Comité Olímpico y el Estado Boliviano que tiene que generar los presupuestos y recursos y los planes que permitan la preparación del grupo selecto de atletas hay los Tuncas hay buenos programas pero otra es la preparación olímpica que queremos que tenemos y como lo podemos hacer lo segundo que va a ser un semestre segunda parte del semestre determinante las deudas de los clubes con los jugadores tienen una distancia tan grande agrandada mucho más por la crisis porque gran parte de los futbolistas salvo algunos casos me decían en Wilsterman los contratos son en bolivianos que debería ser así para todos pero entró una costumbre una vieja costumbre de contratar por dólares y lo que hoy en el país no se consiguen son dólares y aquí comienza una gran disputa entre los jugadores que quieren que les paguen lo que es el contrato y los clubes que no tienen además aunque tuvieran no saben cómo conseguir los dólares para pagarles a los futbolistas de hecho legalmente los contratos en Bolivia si el club pagara al cambio de los dólares contratados al jugador la ley los protege al cambio oficial y la FIFA no podría intervenir por la situación que vio el país distinto sería que si haya la moneda extranjera y no quiera pagar el club a la que podría tener acceso para poder pagar salarios a los futbolistas han empezado a irse jugadores de Bolivia de Olway Lucubi creo que se trata el jugador que prefiere irse a su país porque no recibirían dólares y los acuerdos clubes jugadores pondrán brete la relación de ambas partes y además de la situación incómoda económica de todos los equipos salvo Bolívar que tiene otro tipo de respaldo económico va a ser muy difícil y finalmente hay que ir al alto los prensos que ha entregado la federación para un estadio donde es difícil distinguir la preferencia de la general un estadio abierto muy bonito bien construido tendrá zonas preferenciales en algunos lugares donde seguramente colocarán butacas para distinguir a los que vayan allí son 120 bolivianos el costo de la butaca y la curva una de las curvas la zona 4 60 bolivianos el promedio está ahí son precios mucho más bajos de los que se establecieron en partidos en el estadio Hernando Siles y la capacidad es menor por lo que nos explicaban pondrán a la venta menos de 20.000 boletos para la jornada del fútbol de Bolivia con Venezuela y se han asignado sitios y lugares por ejemplo para los hinchas venezolanos que lleguen o los que llegarán o los que están y los bolivianos y será un movimiento muy singular porque al estadio acudirá mucha gente que le gusta el fútbol y que quiere ver a la selección no solamente del alto sino desde la ciudad de La Paz y va a haber que tomar previsiones en el transporte de todos los que quieran llegar porque no es una cantidad menor de espectadores al estadio de Villa Ingenio y en lo deportivo vamos ahora a Villa Ingenio tiene todo el derecho como tiene el Siles prioritariamente al estadio Siles como tiene el estadio Capriles de Cochabamba porque además el plus que nunca se utilizó es la sede de la Federación del Fútbol de Bolivia por lo menos nominalmente aunque administrativamente la sede ha viajado desde un café de Santa Cruz hasta al lado de la ferretería de alguien y de ahí ha dado vueltas esa es una falta total de respeto a la institucionalidad Santa Cruz que tiene una población la más importante de Bolivia tiene el derecho y Sucre la capital de Bolivia todos tienen derecho la que decide es la federación en función a sus intereses económicos y deportivos hoy privilegia el interés deportivo porque considera que jugando en el alto hay una ventaja plus que puede ayudar a Bolivia a ganar pero al mismo tiempo sabemos que la altura no levanta centros que la altura no cabecea la altura no dispara al arco si no hay una preparación correcta con el equipo adecuado la intención puede ser una frustración muy dura porque ni aún así Bolivia podría haber ganado que vemos que ganó Bolivia obviamente pero para eso tiene que trabajarse y prepararse y el desafío es mucho más difícil con un equipo renovado es la única selección de Sudamérica que va a replantear las cosas y jugar con un equipo joven la pregunta es los jóvenes estarán a la altura de llegar a superar a todos como decía el técnico Oscar Villegas el que no corre no juega señal de que en el alto hay que correr para tratar de sacar provecho y ventaja de la velocidad y la extensión en la cancha para tratar de alcanzar buenos resultados es una apuesta difícil es una apuesta importante es una apuesta complicada ojalá no ocurra y hacemos fuerza a todos que le vaya mal a la selección en el alto sería lo último queremos que gane hay gente joven lo que sentimos nosotros que a este equipo joven debió combinarse con una columna vertebral de jugadores de jugadores experimentados que ayuden a resolver los problemas de un partido de fútbol y a establecer lo que se llama en el fútbol equilibrio un gran delantero de presencia física y por arriba ir muy bien porque si uno abre la cancha y los centros alguien los tendrá que cabezar que sea rápido para convertir y un mediocampo con un patrón que ayude a los talentosos a resolver sus problemas en necesidades y el triángulo central arquero y los dos centrales depende como juegue Borilla esos son los factores que ayudan a conseguir la victoria el tiempo que tiene Oscar Villegas es suficiente no pero él sabe y conoce a los jugadores desde casi niños y eso le puede dar un plus y ayudar a encontrar el equipo del que no sabemos nada todavía porque tampoco hay el equipo ideal o el que quisiera poner a la cancha es urgente se juega la próxima semana que la selección haga un partido a puertas cerradas sin que vaya nadie un partido el equipo que va a jugar con Venezuela contra un equipo que arme el propio Oscar Villegas del modo que podría jugar Venezuela para ver el rendimiento de los jugadores en la cancha de otro modo la apuesta es difícil es muy complicada y estamos todos convencidos de apoyar lo haremos siempre para nosotros está primero Bolivia y la selección pero a veces aún con el apoyo no es suficiente nuestras palabras después del total de los jugadores 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 de los jugadores